Los de mi corazón maravillosos, ¿cómo estás? Este es el segundo video que te voy a realizar y, ¿sabes qué? Ahorita lo que voy a hacer es canjear todo el pase premium y vamos a ver si regalo unos códigos por ahí, así que acompáñame al universo de PKKXC Ok chicos, y miren esto tan precioso, esto me encanta mírenme la camisa, o sea, esta camisa es lo más hermoso que hay miren esto, miren esto, ¡ay Dios mío! Si ya vieron, si ya vieron que tengo la misma mira, vamos a, para que ustedes vean también, vean esto ¡Estoy demasiado feliz! Y para que tengas esta camisa de Nalita de Team Balls, tienes que colocar aquí, ya te voy a ir, ya te voy a decir para que tú hagas la onda, aquí vas a colocar esta cosa Nalitos Balls 1, así vas a colocar para que tengas esta camisa de Nalita y del Team Balls, ok, si eres del Team Flem y también quieres tener la camisa, no hay problema no hay problema, puedes tener la mía, la de Simba la de todos, porque es que bueno yo también voy a canjear la de Simba para tenerla Ok, entonces, este, yo no la puedo activar porque ya la tengo perfecto, y miren esto, miren que belleza Dios mío, a mí este, esta solicitación me encanta está increíble y lo que vamos a hacer ahorita es canjear todo el pase este, este premio lo que vamos a hacer es comprar todo y luego vamos a ir canjeando lo que es la armadura, porque yo la quiero tener, quiero tener la armadura del Team Balls, ok, entonces este, bueno, quiero también comentarles mientras estoy haciendo esto, que lo que es Simba y yo vamos a estar sorteando códigos de creador todos los días, así que ok, quiero que te quede clarín, clarín, telerín, todos los días voy a regalar un código de creador de gemas, entonces por favor está activo, pendiente para que te puedas comprar todo ese pase de evento o también puedo sortear un pase de premio, pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir al Instagram de Nala que es Nala Gamer Yete y ¿qué vas a estar haciendo? vas a ir y este, bueno ¿qué tienes que colocar? lo que tienes que decir, colocar en lo que tienes que colocar en mi Instagram es en la última foto que coloqué hace reciente vas a darle like y vas a poner sorteo y me vas a seguir en Instagram, obviamente si no tienes Instagram, bueno, dile a un vecino a tu prima, a un amigo a tu abuelita, a tu mamita, a tu papito ¿qué? ¿qué te preste ahí? para que tú le des un like y me pongas en Nala Sorteo entonces, bueno, ya después yo todos los días voy a estar sorteando un código diferente y va a haber un ganador diferente entonces, miren, ya tengo todo aquí entonces tengo todo buenazo entonces aquí vamos a canjear los zapatos ah, lo que había canjeado de primero era el gorrito de la armadura ok, voy a canjear los guantes ya me lo dan vamos a los pantalones ok, ¿y qué más? ¿por qué te echas para atrás? ¡ay! ¿por qué te echas para atrás? ¿qué te pasa? quiero canjear la camisa ok, canjeo la camisa buenazo y vamos a canjear el seppelin de bold porque esto no puede faltar ¡ay! esta falda está re linda la voy a agarrar ¿esto qué es? un globito, bold pero ustedes sí ven que se echa para atrás la cosa como que no quiere que yo llegue al final un silbato y esto ok, estas alas y el silbato perfecto ya he canjeado todo este y bueno también quiero decirte vamos a ir aquí que no fui en el video anterior no fui para la plaza central miren esto esto es todo increíble ok, mire dice que vamos en Patation ¿qué dice? 5 a 5 dice el marcador bueno buenísimo ok lo que quiero decirte me voy a sentar aquí para descansar miren que belleza toda la decoración está espectacular lo que quiero decirte es que voy a estar subiendo un trending de la familia PK miren esto acabo de comprar por allá por aquí por donde está mi amiguito Dreadboy acabo de comprar todos estos ¿cómo se dice? como poses pasos miren este este es uno esa sí ok, entonces como te seguía diciendo va a haber un trending de la canción pero la canción sale a las 3 pm hora de Ecuador entonces yo voy a estar subiendo el trending y tú lo tienes que hacer lo puedes hacer tú en la vida real con el muñequito o lo puedes hacer con tu mamá con tu abuelita con tu hermano con quien quieras y me vas a estar etiquetando este tanto en Instagram como en TikTok entonces ¿qué te quiero decir con esto? que voy a estar escogiendo también los mejores vamos a hacer otro paso aquí los mejores bailes y este voy a estar obsequiando muchos así muchos códigos de creador entonces bueno yo voy a hacer el baile el paso y tú lo tienes que hacer también repetirlo y lo puedes hacer solo lo puedes hacer en la vida real con tu muñequito el que sea más original más hermoso más bellísimo el que me encante más yo le voy a obsequiar un código de creador de gemas ok los códigos todos son de gemas pura gema pura gema ok ¿qué hay aquí? yo quiero probar muchas cosas de las que hay aquí primero lo primero primero lo que quiero hacer es esto está cerrado para allá vamos a ver yo me voy a ir nadando vamos a ver ok y me voy a lanzar aquí piquitiquipux que mala que mala nala que mala nala y vamos a ver ¿será que me abren las puertas? si me las abren miren que pro esto está proxísimo ok me voy a proponer la armadura porque quiero probar lo que es este tener esta armadura esta camisa está guapa les cuento pero más guapa está esta ok voy a probar la armadura de Timballs este para ver que tal que es lo que hace que función tiene vamos a ver los guantes ¿serán estos guantes? y los zapatitos que son estos perfecto entonces miren a Nala con su armadura ¿qué hace la armadura? a ver ¿será que me falta algo? me faltaba las alas chico las alas ok miren lo que hace ay vuelo como una paloma como un pajarillo soy un pajarillo un pajarillo electrocutado vean esto un pajarillo electrocutado con mucha electrocutación ¿saben qué quiero jugar? quiero jugar otra vez el de ¿cómo se llama este? el de los emojis les cuento que me encantó ok me voy a hacer el cambio ay yo no guardé el atuendo si ven que Nala es chimbísima ok miren lo que vamos a hacer me voy a vestir otra vez así me voy a poner una faldilla ¿cuál faldilla? ay yo agarré una que me gustó ¿si se acuerdan? pero tiene que ser balls Nala tiene que ser balls ok vamos a ponerte como que una gorra de balls que más menos podemos poner la cabeza azul no más nada tiene que ser la gorra de balls ok y ¿será que me dejo mis alas? ay me veo guapa me voy a poner este sin guantes y me voy a dejar los zapatos voy a guardar este atuendo si quieres hacerlo usarlo así como Nala pues úsalo porque está pro pero no me voy a dejar las alas porque no se ve la camisita de Nala lo que me voy a poner es una mochila de Teensball y voy a guardar este atuendo y lo voy a reemplazar por acá y miren esto ya he quedado bella voy a jugar los emojis la verdad que me encantó un montón o no este esto de jugar de jugar ay tengo que esperar aquí Nala porque ¿cómo me vas a entrar así? ibas a entrar así sin pedir permiso vamos a quedarnos aquí y vamos a hacer el juego ok entonces aquí estoy esperando y ahorita me puse esta bandana o pañuelito como ustedes le digan diferente lo pueden hacer si ustedes en casa tienen así algún pañuelito o algo y se lo pueden poner a la cabeza o como yo me lo puse pues me etiquetan en Instagram y nada yo los estaré reposteando claro que sí y bueno con mi camisa entonces que el micrófono no deja que se vea vean la camisa de Nala y este bueno esto está increíble esto está increíble ¿qué dice? ¿puedo jugar ya? por favorcito partida en curso ok todos quieren jugar y hay muchos bols aquí bols 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 les cuento que los nalitos que quieran canjear mi camisa este si pueden hacerlo no hay problema o sea no hay problema que este los rojos también tengan la camisa de Nala eso no tiene nada que ver ok ¿qué pasó? go quiero unirme claro que me quiero unir ¿ya? y vamos a comenzar este juegazo me gusta me encanta me fascina este 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 juego está divertidísimo y adiós mío estoy demasiado contenta estoy contenta así vieron los brillitos que tiene Nalita hoy miren ok ¿qué les ha parecido el atuendo de Nala? déjenme también en los comentarios ¿cómo les ha parecido Nala? ¿cómo se vistió el día de hoy? ok vamos a correr y tenemos que quedarnos en el corazón vamos a ver si ganamos ahorita vamos a para la delantera me quedé aquí vamos a ver quién va ganando ok vamos a quedarnos aquí amiguitos y nos vamos de nuevo nos vamos de nuevo yo era la primera pero ¿qué pasó? ya no estoy de primera hasta 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 yo creo que me voy a subir para el otro tramo porque no puedo perder y me quedo aquí jajaja ¿vieron? Nala está pro Nala vino con todo ¿saben por qué? porque este nada soy la capitana de mi equipo y tengo que ganar yo no puedo permitir este perder esta vez y aquí ¿qué es? una casa ay Dios mío casito que pierdo casito que me caigo no puede ser esto ok ¿quién va ganando? creo que está ganando un bols vamos a volar y volar y volar y volar y volar vamos a ver creo que me da chance hay un corazón un corazón ah 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 Nala casi me caigo no sé qué estoy ¿qué hice? no sé qué hice pero no me caí no me caí buenazo buenísimo buenísimo vamos a ver casi que estamos ganando una casa ok Dios mío casito que me caigo creo que con lo de la velocidad esta es un poquito más rápido con volar pero entonces luego le tienes que quitar el vuelo para que te puedas parar en un unicornio ok aquí estoy es complication ¿oyeron? ¿oyen? estoy hablando ¿qué modo? chino ok ok y aquí viene este y me quedo aquí y he pasado para acá ay me tengo que quedar en un robocín ay ay me quedé aquí miren como me quedé flotancia y hasta la cima lo hicimos lo logramos ok lo hicimos súper bien no sé que creo que llegamos entre uno de los primeros esto estuvo increíble me encantó un montón ¿o no? ¿qué otras cosas hay por acá? ya yo probé esto ¿cierto? ¿esto? ¿esto qué es? quiero ver ¿qué es esto? ah esto es irnos para allá lo que todavía no sé jugar mucho es el tema de esto ¿saben qué? no he probado no he probado esto vamos a ver irnos corriendo ¿cómo no? no va a haber hecho esta cosa vamos a ver Dios mío estoy demasiado feliz por esta actualización miren esto hay gravedad roja y gravedad azul que sale por aquí vean esto esa es la copa que nos vamos a llevar este año y me voy a parar aquí así y vamos a hacer así vean vamos allá ok este miren este se llama Simba Ranita Platanera ay Dios mío yo tengo que ver y saludar a Simba ¿oyeron? tengo que verlo aquí no me han dado todavía nada porque tengo que jugar ok entonces ¿qué? ¿cómo es la carrera aquí? comienza en 15 horas ay es que cierto 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 ya estoy un poquito loca este no la los juegos todavía no van a comenzar sino que hay que verificarlos aquí entonces ahí comienza en 10 días en 3 días cosas así entonces bueno este hay que esperarnos aquí ¿qué hay? alquiler de armaduras alquile y consigue beneficios en la próxima ronda mil monedas ah está chévere me gusta no había leído eso y este ya yo me compré todo si yo me compré todo del azul entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a ir a nuestra casa que no sé dónde está ¿dónde está mi casa? y la vamos a cambiar allá está la vamos a cambiar este a decorarla pues porque me quedé pegada me quedé pegada porque estaba viendo otras cosas ahí y estaba desconcentrada miren ahí hay robotsitos ahí grabando qué onda me gusta me gusta ok entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a cambiar esta casa no hay casas nuevas cierto voy a investigar de igual manera porque no sé con pkxd uno nunca sabe qué puede pasar entonces lo que vamos a hacer es ¿qué hago? ¿será que me compro una nueva casa? y la decoro totalmente de team balls ¿qué opinan? ¿qué hago? ¿mi casa cuál? vamos a ver yo tengo una casa que está totalmente decorada balls vean esto somos teams balls ¿dónde me fueron? ¿por qué me vine para acá? yo no yo no quería jugar todavía no sé qué estoy haciendo vamos a ver vamos a irnos para mi casa aquí y voy a entrar aquí miren esta belleza entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a poner esas paredes como es lo que es el equipo que es ok aquí creo que me dieron unos papeles un papel tapiz nuevo pero me voy a ir para acá abajo archivos ok gravedad 0 ya que aquí está todo lo de balls ok todo lo de balls entonces lo que voy a hacer es cambiar esas paredes esas paredes están rosadas y yo voy a colocar un azul de los que me acaban de dar ahorita ¿este que me dieron? si este fue el que me han dado este es el que me han dado ok entonces bueno aquí lo principal es la sala y lo vamos a dejar así y vamos a ir decorando con mis cositas de esto vamos a guardarlo porque ya tengo un zeppelin azul azul es que este amor es azul como el mar azul como de tu mirada nació mi ilusión ok mira esta esta es la canción de nosotros ahorita porque somos azulejos este ¿qué más? no sé pero lo voy a dejar aquí esto es otra cosa como otra decorancia está lindo y aquí donde diga balls yo la vez pasada la decoré de todo de todos los equipos pero este año este año voy con todo este año voy con todo porque tenemos que ganar o sea aquí no se vale perder nada ok este ¿qué vamos a hacer? siento que las paredes de allá todas tienen que ir de azul estoy estoy competitiva estoy enamorada de mi teens ball así que por favor por favor respeto ok vean esto vean esto me puedo subir a mi zeppelin mira Nalita el zeppelin Nalita bella y este ¿qué puedo hacer también? me puedo sentar aquí una mini sillita está guapísima y ¿qué es esto? estamos probando todas las cositas ¿qué me da? me da una bebida ¿y qué hago? ah es para correr más rápido claro porque somos un rayo esto está pro esto está pro ¿esto qué es? un reloj está bonito entonces ¿saben qué voy a hacer? guardar estas bebidas porque es bueno tenerlas en el inventario es muy bueno tenerlas en el inventario entonces miren miren cómo puedo correr ve rapidito rapidele esto está increíble me encanta y bueno Nalito de mi corazón si te gustó este video no olvides pegarte un super super duper like y suscribirte a mi canal se hizo de noche suscribirte a este canal de Nalita seguirme en Instagram como NalaGamerYT recuerda que voy a estar sorteando códigos de creador todos los días voy a estar regalando códigos de creador entonces ¿qué tienes que hacer? ¿qué tienes que hacer? tienes que darle like a mi última fotografía y este ¿qué más? seguirme en Instagram darle like a mi última fotografía y comentar sorteo eso mismo tienes que hacerlo en el Instagram de Simba que es Simba Juega y el mío es NalaGamerYT ok eso lo vas a hacer para estar participando por todos los códigos que vamos a estar sorteando vean esto esto es un poderazo te voy a mostrar los poderes mira está este ya me compré que es cuando ganemos mira ok está este que es un power está este y está este entonces Nalito bello y hermoso te amo adoro un montononon chao chao chicos chau chau ¡Suscríbete!